Un saludo espectadores, bienvenidos nuevamente a The Dark Reviews, yo soy Dark y en este video vamos a analizar la figura de uno de los antagonistas principales del anime Fate Zero, Archer por su clase o mejor conocido por su nombre real como Gilgamesh. Un pequeño preámbulo de nuestro personaje o del personaje histórico que inspiró al personaje del anime, de acuerdo a la mitología sumeria, perdón, fue el quinto rey de la ciudad de Uruk, conocido por su crueldad de batalla por hacer válido el derecho de pernada, lo cual le valió el descontento de la población, buscar la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu y por lograr un gobierno ausente de pobreza y repleto de lujos. En el anime de Fate Zero es resucitado por el que sería su primer maestro, Tokyomi Tosaka. Si quieren más información sobre el personaje los invito a leer la epopeya de Gilgamesh o a ver el anime Fate Zero, que para el punto de vista de un servidor es el mejor de la entrega. Como características de la figura y sin más retrasos en nuestro análisis, vamos a acercarla un poco, vamos a separarla del pedestal para poder apreciarla mejor y bueno, mencionamos que las dimensiones de la figura en cuanto al tamaño, desde la base de los pies hasta la parte superior de la cabeza, mide 6.5 pulgadas. En el pedestal, como lo vimos previamente, la altura es de 10 pulgadas, va a tener 27 puntos de articulación de varios tipos, como es clásico en las figuras de Bandai o como es característico, siendo estas varias articulaciones compuestas como puede ser para los codos y las rodillas. Vamos a tener articulaciones rotulares o de tipo ball joint, como puede ser para las muñecas. Vamos a separar la mano para poder apreciar mejor la articulación. Ahora la volvemos a colocar para que no se vea mutilado nuestro personaje. Vamos a tener una articulación o dos articulaciones, mejor dicho, de mariposa para los hombros, que son las articulaciones de mariposa. Son articulaciones que rotan sobre un eje para dar movilidad hacia atrás al brazo y también tienen una articulación rotular que permite el movimiento hacia arriba y hacia abajo o un movimiento circular como estamos acostumbrados en este tipo de articulaciones. Empezando por la parte superior, como es característico ya en nuestros reviews. Empezamos por el rostro de nuestro personaje o por la cabeza en general bastante bien esculpida, como no podría esperarse menos de esta marca de Bandai. Desde cualquier ángulo que lo observemos, el personaje es igual a como se muestra en el anime. La aplicación de pintura, bastante limpia, aplicada de manera perfecta. No vemos ningún detalle que sobresalga en la aplicación del pigmento. Incluso tiene un par de líneas blancas a través de las pupilas para darle un poco de brillo o la ilusión de un poco de brillo a los ojos del personaje. Este no es un error, ya que lo vamos a tener en los tres rostros que incluye pues esta figura. Vamos a verlos a continuación. Dejamos un poco en paz a Gilgamesh para mostrar los rostros adicionales. El primero que tenemos es un rostro con una expresión burlona. El segundo, vamos a tener un rostro con una expresión de menosprecio, ambos viendo hacia abajo, pues denotando así la superioridad que nuestro personaje siente o está convencido que tiene sobre el resto de participantes en el anime del cual es uno de los protagonistas o antagonistas. Pudiéramos decir, incluso dentro del desarrollo del mismo, pudiéramos considerarlo incluso un deuteragonista. Pero bueno, ese sería tema para otro video u otro análisis fuera de la figura. Ya que estamos hablando de los primeros accesorios, como son los rostros adicionales, vamos a mostrar el anclaje de los mismos. Para tal acción únicamente debemos aplicar un poco de fuerza para poder desprender el rostro. Podemos ver así el anclaje y de paso la articulación rotular del cuello. Y lo único que debemos hacer es aplicar un poco de presión para poder sujetar el nuevo rostro o el rostro alterno que vayamos a utilizar en nuestro personaje. Vamos a dejar por el momento el rostro de menosprecio acompañando a la figura de Gilgamesh. Continuamos con el análisis. Mencionamos que también los tres rostros incluyen los pendientes que habitualmente usa en el anime nuestro personaje. Perdón por la pausa, estaba recordando si los usaba únicamente con la armadura o también cuando no se encuentra en batalla, pero que yo recuerde nunca se los quita. Continuando por el cuello, podemos ver que están esculpidos los tendones, aumentando el realismo. El rango de movimiento de la cabeza bastante bueno. Pueden moverse aproximadamente unos 130 grados, no 180, ya que esto restaría un poco de realismo. Es capaz de subir un poco la barbilla y de agacharse sin exagerar el movimiento que le puede dar una articulación rotular o de ball jump. Disculpen. Ahora, continuando, vamos con el peto. Con el peto y en general con la armadura vamos a encontrar dos características. Primero, parte de la armadura está construida o está fabricada en metal. Las partes metálicas en específico van a ser el peto, las sombreras, la falda de la armadura y las grebas por completo, es decir, tanto la protección que lleven la parte baja de las piernas como para los pies y partes plásticas de la armadura que vendrían siendo la protección de los muslos y los brazos. La otra característica que vamos a encontrar en todos los elementos de la armadura, pues es el detalle en grabados, color azul marino, que no únicamente van a ser la aplicación de pintura, sino que van a ser parte de la misma escultura de las piezas. Ahora, para el peto, como mencionamos, este es metálico con los detalles en color azul marino, coincidiendo con el color del traje que usa por debajo nuestro personaje. En la parte superior del peto podemos ver la parte superior de lo que pudiera ser o bien un collar o bien una especie de cota de batalla o cota de malla que usa por debajo de la armadura. En la parte de atrás del peto podemos ver, además del tornillo que lo une, que también va a servir este pequeño orificio como anclaje para el soporte, que vamos a ver más adelante. Continuamos con los detalles esculpidos, posteriormente con aplicación de pintura en color azul y simbología que debería ser sumeria, quiero suponer, si alguien tiene el dato exacto de lo que significa en la armadura de Gilgamesh, no duden por favor en dejarlo en los comentarios. Bueno, esto resaltando cuál es el origen de nuestro personaje. Continuando ahora con los brazos, la parte más notoria de los mismos son las sombreras metálicas. Desde luego que gracias a las piezas que le dan la articulación, dan un aspecto de que estuviera flotando dependiendo de la posición en la que se encuentre. Las sombreras tienen articulación doble. Como podemos ver aquí, tenemos la primera articulación que nos permite subir y bajar y corrijo, de hecho es triple. Podemos mover únicamente la hombrera desde el extremo, podemos moverla por completo y tenemos también la unión con el brazo que es en una articulación rotular o de boil joint que ya hemos explicado en vídeos anteriores y también pues en este mismo vídeo para los que sean nuevos en el canal. Continuando con los brazos, tenemos una armadura de placas, la armadura del bíceps, vamos a subir un poco la hombrera para apreciarla mejor, cubre incluso el hombro tiene su propia articulación, esto para no comprometer la estética del personaje dependiendo de la posición que le vayamos a dar al momento de exhibirlo. La protección para el codo esta va a ser flotante, es decir, no está unida por completo al brazo, esto para no comprometer la estética del mismo, es decir, podemos posicionar el codo en la posición, valga la redundancia, que nosotros deseemos, bastante bueno el brillo que tiene la armadura, me parece que sí se puede apreciar bien en el vídeo. Bueno, regresando al análisis, podemos posicionarlo sin que la pieza pues cambie de posición o comprometa la visibilidad o la estética en el personaje. Tiene cierto rango de movimiento, como dijimos, es una pieza flotante, no está completamente anclada al brazo de nuestro personaje. Continuando con la protección de los antebrazos, también plástica, podemos ver el patrón de diseño angular y de líneas que mencionamos antes con aplicaciones en pintura a color azul marino y para las manos vamos a ver que cuenta igual con una armadura de placas, o mejor dicho, toda la armadura del personaje es una armadura de placas, desvariando un poco con la cronología de nuestro personaje o del Gilgamesh real, vamos a llamarle a que hay una pequeña controversia, vamos a hacer un paréntesis, porque aparece en el registro histórico de Reyes, sin embargo, de acuerdo a la epopeya, sus hazañas y su vida en general pues no son propias, no fueron propias de un ser humano real. Regresando a la figura y continuando con el tema de las manos, vamos a tener en total cuatro pares y medio de manos. El primer par que vamos a ver son manos en puño, la otra mano en puño que no la tiene nuestro personaje en este momento, la mano derecha, la pueden ver aquí, en las manos tiene protección en el dorso y las falanges están casi completamente cubiertas, al menos la segunda y tercer falange de todos los dedos son completas, la primera es la primera, únicamente el dorso de los dedos, tenemos también un par de manos que sirven para sujetar armas, con la característica de que en la unión éstas quedan ligeramente inclinadas hacia abajo, esto para poder sujetar su espada Ea en una postura más recta a la posición del brazo, como podemos ver aquí, de hecho es la que tiene puesta, más adelante vamos a analizar por completo su espada, vamos a tener también un par de manos que sirven para sujetar, dejamos de nueva cuenta a Gilgamesh, éstas en una postura mucho más recta en relación al ángulo del brazo, dejando la espada casi en una pose perpendicular o en una postura perpendicular, vamos a tener un par de manos, si bien no se encuentran en reposo, vamos a decir ni abiertas, esto nos permite ver la parte de las palmas también, de hecho podemos ver como la placa dorsal está sujeta por una cinta de lo que parece ser cuero con aplicación de pintura color marrón, corrijo lo que mencioné antes, únicamente la tercer falange de cada dedo, segunda en el caso del pulgar o al menos de las falanges visibles, están completamente cubiertas por armadura y bueno esta posición sirve para una postura de guardia que nunca va a adoptar el personaje en realidad o para una postura un tanto provocativa hacia sus oponentes y tenemos una mano sin par, una mano derecha sin par que va a servir para sujetar las copas que vamos a ver en la parte de los accesorios un poco más adelante en nuestro review ahora si continuando con el análisis del personaje vamos con el cinturón o la falda de la armadura propiamente dicho, este va a ser completamente metálico como podemos ver está esculpido en tres niveles, las placas que forman el cinturón circundan a la perfección la cintura de nuestro personaje y tiene además cuatro placas articuladas con articulaciones que parecen ser pues las de una bisagra colgando de ella con la suficiente fricción para que podamos posicionarlas sin que éstas tengan caída y limiten la gama de movimiento que tenga nuestra figura para estas placas las tres frontales vamos a tener igual los mismos grabados que vimos antes o mejor dicho con el mismo patrón que vimos antes para las dos laterales triangulares parte de la escultura estos grabados con aplicaciones de pintura en color azul y vamos a tener también simbología o escritura sumeria para la placa frontal, lo mismo que para la placa trasera vamos a tener un diseño un poco más grande si bien no más complejo pues sí más grande ya que un solo diseño abarca casi la totalidad de la placa exceptuando por también el detalle de simbología que tenemos en la parte baja de la misma de la falda de la armadura tenemos dos piezas de tela que estas están fabricadas también en PVC pero mucho más flexible sin que éste se mueva por su cuenta desde luego con aplicación de pintura un poco más oscura tiene un pequeño lavado de pintura es color guinda con un pequeño lavado de color negro o al menos un rojo más oscuro del que tenemos de fabricación lo cual ayuda a realzar el realismo en nuestra pieza también tenemos una pieza de tela en la parte central y un cinturón aparentemente de caucho por la fabricación pudiera ser un cinturón de cuero en nuestro personaje con dos detalles metálicos uno de sujeción y tenemos uno ornamental que pues se corona en una pieza en lo que debería ser una pieza metálica o simbolizando una pieza metálica en la punta o en la parte final de esta pequeña cinta que sale del cinturón o de la falda de nuestro personaje continuando con las piernas vamos a tener en la base también articulaciones ball joint vamos a mover un poco la falda esto también es clásico en todas las piezas de Bandai se pueden separar no es un defecto la figura no sufrió ningún daño como podemos ver se ensambla nuevamente esto para pues de alguna manera hacer pruebas en cuanto a las posiciones y posteriormente podemos colocar las piezas esta característica la vamos a tener también hablando de las piernas en las rodillas de nuestro personaje o en las rodilleras de nuestro personaje que son desmontables mientras colocamos la pierna en la posición que nosotros deseemos con la finalidad de que pues no represente ningún obstáculo para el posicionamiento de esta pieza de la rodillera y posteriormente la podemos volver a colocar como dijimos antes en la base de las piernas tenemos articulaciones rotulares o de ball joint estábamos nosotros moviendo la falda de la armadura para mostrarla de mejor manera la protección del muslo como dijimos antes esta va a ser plástica en color dorado con el patrón que continúa a lo largo de la armadura las rodilleras también van a ser plásticas y para las grebas estas son metálicas con el patrón que mencionamos antes en los pies varía un poco el patrón de diseño puesto que son mucho más angulares con un aspecto mucho más agresivo que el resto de la armadura que se muestran muchos de sus elementos redondeada para los pies tenemos articulación en los tobillos tenemos una articulación también compuesta que nos permite movimiento sobre el eje nos permite también rotar o inclinar el tobillo hacia los lados y tenemos una articulación a la altura de los dedos para poder posicionar la punta del pie de nuestro personaje de acuerdo a nuestros deseos o nuestra necesidad al momento de exirla hasta aquí el análisis de la figura no quiere decir que haya terminado el video vamos ahora con los accesorios los accesorios con los que cuenta son bastante variados vamos a retirar de la toma aquellos que ya analizamos vamos a tener un par de brazos extra estos brazos no tienen ningún movimiento son para simular una postura de brazos cruzados como lo pudimos ver en la escena de la batalla en el, déjenme recordar, de acuerdo al anime fue la batalla entre, originalmente, Lancer y Saber en la zona de carga del muelle de Ciudad Fubuki cuando aparece Gilgamesh, se para sobre un poste de alumbrado y los ve a todos hacia abajo con desprecio por no haberlo invitado a la batalla y al final estar peleando por el Santo Grial que de acuerdo a nuestro personaje o a su mentalidad le pertenece vamos a mostrar como se articulan estos brazos tenemos que hacer un poco de fuerza sobre los brazos de nuestro personaje recomendación, tomar la figura de la parte del antebrazo para no correr el riesgo de lastimar la pieza flotante no sujetar la mano porque lo único que haríamos sería desprender la propia mano hacer un poco de fuerza sujetando la hombrera vamos a hacerlo en ambos brazos perdón, se desenfocó un poco quitamos primero la mano porque aquí sí es un pequeño estorbo la espada, al menos para desprender el brazo tiramos y ahora, ejerciendo un poco de fuerza presionamos también para que queden unidos los brazos de nuestro personaje tiene una postura un tanto un tanto rara, parece que está bailando Thriller pero cuando lo posicionemos ya con los brazos cruzados pues se va a ver mucho mejor vamos a mostrar la posición de brazos cruzados por la rigidez de las articulaciones puede ser un poco complejo podemos ver aquí también que se movió un poco la cintura aquí tenemos una en la cintura tenemos, no lo mencioné antes, disculpen una articulación de ball joint para la versatilidad del movimiento el brazo derecho queda en la parte de abajo y el brazo izquierdo sujetando el bíceps y permítanme un momento para posicionar a nuestro personaje y listo en un segundo regrese con ustedes y tenemos los brazos posicionados correctamente de Gilgamesh en la misma postura que toma cuando se para sobre este poste de alumbrado que mencionamos antes siguiente accesorio vamos a dejar por el momento a Gilgamesh y me parece un accesorio bastante interesante ya que es la jarra de vino que utiliza en el banquete en el banquete de reyes incluye también las tres copas utilizadas por él por Saber y por Raider en este capítulo que casi no tiene acción sin embargo los diálogos bastante buenos una vez más les recomiendo ver el anime y el último accesorio que vamos a tener va a ser el propio pedestal vamos a acercarlo un poco puede estar hecho de plástico hueco para no aumentar el peso de la figura incluye el nombre de la clase de nuestro personaje en este caso la clase arquero tiene una pieza que ayuda a flotar el círculo de invocación este está fabricado en acetato con una impresión bastante buena ya que a pesar del pues del trato que se le dé o del manejo del mismo accesorio de este círculo de invocación en acetato no va a despintarse y tenemos un soporte que tiene la suficiente fricción para soportar el peso de nuestro personaje de hecho pueden escuchar como las uniones pues crujen o rechinan un poco por la misma fricción que tienen esto es necesario considerando que el peso de nuestra figura ronda entre los 400 o 500 gramos que ya es bastante para una figura de 6 pulgadas y media esto por los componentes metálicos de la misma ahora para demostrar lo que mencionamos antes sobre el soporte vamos a unir a nuestro personaje con el mismo y a propósito vamos a levantarlo un poco que este quede flotando prácticamente y observamos como puede como puede sujetarse casi sin ningún problema tal vez falte un poco de fricción pero esto a que nos va a ayudar nos va a ayudar a poder posicionar nuestro personaje en ocasiones apoyado en el en el mismo soporte o abrimos un poco el el compás y aquí es donde entra donde tiene lugar la fricción porque ni siquiera va a estar tocando este círculo de invocación como pueden ver podemos hacer que incluso simule estar apoyado en el mismo esto es muy importante ya que como mencionamos antes este círculo se encuentra flotando y dejamos a Gilgamesh con el rostro de menosprecio con el que ve a otros personajes para finalizar el análisis de nuestra figura tenemos la espada de Gilgamesh su mejor arma Gilgamesh tiene en el anime una variedad casi infinita de armas siendo rey de los héroes poseedor de todos los tesoros del mundo como el mismo lo manifiesta su mejor arma es la espada otorgada por una diosa esta espada tiene la cualidad de resquebrajar dimensiones y es su fantasma noble o su ataque más poderoso los elementos de esta espada como podemos ver esta esculpida en pvc es completamente plástica la empuñadura es ligeramente larga haciendo que el personaje la pueda sujetar por ambas manos el detalle que tenemos en la base de la empuñadura es similar a una pequeña hoja para el guardamano bastante grande por cierto tenemos patrones similares a los que encontramos en las armaduras y un patrón que resalta bastante es la escritura la simbología que tenemos en la base del guardamano que se encuentra también esculpida como parte de la misma figura o del mismo guardamano de este accesorio para lo que debería de ser la hoja de la espada que en este caso no es una hoja vamos a llamarle el cuerpo de la espada tenemos las tres partes que son capaces de girar tal cual se muestra en el anime en ambas direcciones a 360 grados sin restricción alguna y la única parte punzo cortante de la espada que sería la corona o el final de la misma hoja con la que termina empalando o atravesando a Iskandar en el duelo que sostienen vamos a dejar a Gilgamesh en el centro con su expresión de menosprecio que mencionamos antes vamos a girar un poco la figura porque no se encuentra completamente bien centrado me parece que así luce mucho mejor y bueno vamos a terminar este video me despido de ustedes yo soy Dark esto fue de Dark Reviews no duden por favor en suscribirse darle like activar la campanita para recibir notificaciones si quieren ser parte del proyecto tenemos también en la parte de abajo los links de las redes sociales y de nuestro canal de Patreon para que si gustan insisto gusten apoyarnos cualquier donación al menos de un dólar será muy agradecida hasta luego y descansen